Llego el mentón al pecho y bajo vértebra por vértebra, con la cabeza bien flejita, y un sí chiquitito, inhalo, exhalo, y suavemente, mientras me incorporo, me voy a ir conectando con mi personaje. Cuando subo, ya estoy en él. Inhalo, exhalo. ¿Cómo están? Vos también podés ser parte de este trabajo. Vení, acercate. Dentro del Departamento de Arte Dramático está el Seminario de Estatuas Vivientes. Te esperamos. Tomo aire, exhalo. Si respiro, estoy vivo. Voy buscando incorporar otra figura. Bien. Saludos. 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 Gracias por ver el video.